Arigato, luego sayonara Saquen vaso bajo, sushi en la barra Genta y en la cocina Puntate los labios en vaselina Ella se relaja, yo me vengo arriba Afilo el chantoku por si se acerca a la ruina Cuido mis palabras porque escucha a la vecina Tengo reductora, no me asusta la cima Han llegado lejos pero sin gasolina Yo ya me he encargado de quitarles las espinas Y ahora comen de mi plato Como si fuesen mis lobatos Apuro los toros con mis chopsticks Con el ceno y con Gastón, todo hits No te pienses que esto lo has vivido antes No es un déjà vu, no lo llames arte Amato Yoshi, Katana de Hattori Quemando Sticky, échale curry De tres en tres Stephen Curry Llámame Yuri, quemo la party En todos los Harrys, dámelo mami Big Booty, haciendo que baile morbo al picante Canelones, Alan Shiller, puro nueve De corner a corner, de esquina a esquina Conozco tu barrio, más de tangana que nega Más de Biggie que Pac Cruzando el charco por cash, pipas de crack Mi hijo no será policía Hablan de más y no están Akira Toriyama Juego en una pendiente contra superficies planas Tengo al lobo vestido con la piel de cordero Apurando el primero como si fuera el último Me estoy haciendo daño Miro al dinero como si fuera rico Salve Groen G Akira ¿Quieres gracias a Señor o sugerido? Pat...